Un grato placer saludarles nuevamente amigas y amigos, mi nombre es Cristian Martínez, locutor, presentador, animador y un ser humano amante y respetuoso del medio ambiente y la naturaleza. Tengo el honor de abrir esta nueva versión de nuestro querido Desenchúfate en el Cerro Fest 2021. Y como es la costumbre, invitamos a artistas de diversos lugares y estilos musicales, agrupaciones medioambientales y emprendedores con el objetivo de encontrarnos en esta fiesta y disfrutar junto a la música del cuidado por nuestro medio ambiente. Con ustedes, nuestros conductores. Tengo la felicidad de presentar a la gran actriz chilena, presentadora de televisión y defensora del medio ambiente, Cati Covalesco, con una impecable trayectoria en cine, teatro, programas de radio, series de televisión y teleseries. Acá, acá, acá estamos chiquillos, chiquillas, presentes en otro Desenchúfate en el Cerro, para pasarlo bien, para conocernos más. Y es aquí, allá, allá, por todas partes, porque ahora estamos en internet, sí, pues estamos grandes. Así que aprovechen, conozcámonos y disfrutemos esta instancia que nos da el Roquedicho, su bandilla y toda la gente que quiera participar. Gracias por la invitación. Nachiel y Lil Villalobos Monterrubio nos acompaña desde México. Es una gran amiga comunicadora de radio y televisión, fuericultora y terapeuta, que además desarrolla un proyecto muy interesante de reciclaje y economía circular. Hola, soy Nachiel y Lil desde México, contenta de participar, ser parte del Festival Desenchúfate en el Cerro Fest 2021. Rodolfo Pérez, un gran comprometido y defensor del medioambiente y comunicador. Quiero dar las gracias a la producción de Desenchúfate en el Cerro por invitarme una vez más este segundo año. Les deseo un éxito de corazón muy grande, porque sé todo el esfuerzo que hay detrás y porque en realidad los quiero muchísimo. Así que espero estar con ustedes en el tercero también. Felicidades y éxito. Desenchúfate. Desenchúfate en el Cerro. La Mujer Gris. Ella es María, conocida por el nombre de La Mujer Gris, cantautora española residente en Holanda. Sus comienzos profesionales fueron con el género rock. En el grupo Nunca es Tarde, realizando covers de grandes clásicos. Después de varios años, decidió comenzar su carrera en solitario como música callejera en el Metro de Madrid. Actualmente trabaja en su proyecto Osadía, el camino de autosanación a través de la música. Con ustedes, La Mujer Gris y sus canciones, La Sala de la Ilusión y Como Zombies. Y son dadas la sala de la ilusión, entran sueños y brotan pesadillas, bandas más espíritus del más allá. Inundan la cueva del Neandertal. Extraños seres habitan los pasillos, saltan y danzan al ritmo del latido. Máquinas cósmicas guiadas con radar vigilan los pasos, las zancadas de los astros. Las estrellas luchan, chocando sin parar, brillando y campando. La magia sidera ladando en océanos azules y rojos, peces tricolores de un espacio singular. Para liberar el miedo, frotando frotando en el nido del más allá. Surgen anhelos y emergen fantasías, visiones insólitas estereas. Protectan la esfera, lo brillante del ocaso. Las estrellas luchan, chocando sin parar, brillando y escampando en la magia sidera ladando en océanos azules y rojos, peces tricolores de un espacio singular. Para liberar el miedo a lo natural. Para liberar el miedo, monstruos gigantes, ballenas encantadas, encantadas, encantadas. Entran temblando por temor a lo normal. Presencias ocultas, escondidas al azar. Vigilan los pasos, las zancadas de los astros. Para liberar el miedo a lo natural. Para liberar el miedo a lo natural. Las estrellas luchan, chocando sin parar, brillando y campando en la magia sideral, nadando en océanos. Para liberar el miedo a lo natural. ¿Crees que el reciclaje mantiene o incentiva el uso de materiales prescindibles? Pues yo soy una persona que no creo en nada. Sé que la pregunta va vinculada al reciclaje, ¿no? Pero no creo, no creo en nada. Creo solo en las acciones que provoco yo misma, en lo que hago yo. Y sí que creo, por ejemplo, en la circunstancia de que si cada uno de nosotros nos tomamos las cosas de otra manera y somos responsables de la parte que tenemos individualmente en este mundo, con los objetos, con la naturaleza y con todos los materiales que usamos, ¿no? Con toda esa vida que usamos y que está puesta en nuestras manos, pues al final también se obliga a las instituciones y se obliga a todo lo que rodea, ¿no? A organismos más grandes a ser un poco más creativos, ¿no? A tener que solucionar las cosas de otra manera. Entonces, quizás si nos acomodamos en esa palabra, en la palabra o en esa dinámica como reciclaje, no reciclaje, reutilización, parece que nos estamos encasillando en cuidar las cosas de solo una manera. Y para mi manera de ver, creo que el mundo es muchísimo más que eso, muchísimo más que una definición que quizás desde arriba se ha inventado para no tomar responsabilidad sobre ciertas cosas. Y la responsabilidad yo creo que es solo nuestra. Entonces yo todo me lo tomo así. Quizás no conteste a la pregunta, pero para mí no existen definiciones que se acoplen y que sean ciertas. Lo único cierto para mí es la responsabilidad conmigo misma y con aquello que uso. Todo lo demás no es válido. Y la gente que va por esos caminos va buscando un atisbo de vida en el lugar equivocado. Maldita eres droga que mata a su gente por solo tomarte y hacerte suya. Paso tras paso va caminando la versia feroz. Paso tras paso va caminando la versia feroz. Atravésando caminos angostos entre la tínebla barata Pieslumbrando el horizonte del alba Atisba su presa Vamos, camina, no te quedes parado Entre zarzas da algodón Entre zarzas va la vida Como zombis saliendo del metro Como zombis saliendo del metro Y la gente que ingiere su estancia a diario Va dejando una huella imborrable en su cuerpo desolado Maldita hija de puta que mata a su gente Por solo tomarte y hacerte suya Y paso tras paso Va caminando la versia feroz Paso tras paso Va caminando la versia feroz Atravesando caminos angostos Caminos angostos Entre la tiniebla barata Pieslumbrando el horizonte del alba Atisba su presa Vamos, camina, no te quedes parado Entre zarzas da algodón Entre zarzas va la vida Como zombis saliendo del metro Como zombis saliendo del metro Como zombis saliendo del metro Tanta gente va a drogarse enganchada No puede hacer nada para quitarse Es un gusto saludarte Platícanos cuál es el rumbo que hoy Mujer Gris está tomando en Holanda Y a lo siguiente que me habéis preguntado Que es cómo yo me tomo la vida en Holanda Pues yo me tomo la vida en Holanda Al igual que en cualquier otro sitio Para mí no es diferente estar viviendo aquí O como antes que vivía en España Sigo manteniendo las mismas acciones conmigo misma Para mí es relacionarme con el exterior No hay palabras que cataloguen eso Quizás sí que he podido cambiar un poco En el asunto de que si tengo más calidad de vida Tengo más dinero puedo contribuir mejor quizás A cómo amo las cosas que me rodean Intento comprar productos de mejor calidad Intento... no sé Intento comprarme mejores zapatillas Mejor ropa Tener una vida muy minimalista Eso sí que lo intento Pero aquellas cosas que tengo Que sean buenas Que verdaderamente me gusten Y que aguanten todo el tiempo necesario Que si me compro una mochila o un producto Que aguante muchísimo tiempo Ser consciente y segura De que eso que me estoy comprando Es para mucho tiempo Que me encante No comprarlo si no me encante Si creo que no lo voy a dar uso Es como ser consciente De que todo lo que entra en mi vida Es importante Y para mí relacionarme con los objetos Es igual que si me relacionara Un poco con las personas Para mí los objetos Tienen parte de alma Y si no los voy a utilizar Me resulta... me da pena No utilizarlos Y me parece que quizás Cada uno de nosotros Deberíamos ser conscientes De que esos objetos Parten de vida No parten de la nada Que están llenos de vida De creación De... Están llenos de vida Desde la persona que los elabora Hasta del sitio Desde donde nacen Entonces ser consciente De que ese es el inicio de todo Y quizás eso Soy más consciente ahora Y puedo permitirme Gracias al dinero Mejores cosas Y ser más... Más... Llevar a cabo De una manera más firme Ese pensamiento que tengo Es lo único diferente Peter Ron De Concepción Chile Su música rescata El rock and roll clásico Junto con nuevas texturas sonoras La banda ha participado En diferentes escenarios Del país Entre los que Destaca el show De apertura De Deep Purple En Concepción El año 2008 Sus álbumes De estudio Son La noche El boche Y el ron Maldito y coraje Quiero salir a caminar Por calles desiertas Sus edificios lloran No sé bien cómo vivir Ese aire ahoga Asfixiando ideas Y no tengo la intención De estar En este lugar Donde ni hay ganas Funcionar Solo empapado De sudor Con manos sin color Sin derecho A replicar No tengo mucho Tengo que pensar Blanco o negro Da igual Promesas De un mundo Mejor Mano de obra De tu voz Tus obras En la oscuridad En la oscuridad Quiero salir a caminar Por calles desiertas Tus edificios lloran No sé bien cómo vivir Ese aire ahoga Asfixiando ideas No tengo la intención De estar En este lugar Donde ni hay ganas Funcionar Solo empapado De sudor Con manos sin color Sin derecho A replicar No tengo mucho Que pensar Blanco o negro Da igual Promesas De un mundo Mejor Mano de obra De tu voz Tus obras En la oscuridad No tengo mucho Que pensar Blanco o negro Da igual Promesas De un mundo Mejor Mano de obra De tu voz Sobras En la oscuridad Y yo Una consulta Musicalmente hablando ¿Alguna vez han tenido Un cruce Con el cuidado Del medio ambiente? Un cruce Con el medio ambiente Sí, po O sea, aquí mismo Nosotros Este lugar Que es en Florida Es el único estudio 100% Energía Renovable A base De paneles Solares Él Es el culpable Y Claro Nosotros El disco anterior Disco Coraje Lo grabamos Totalmente acá Mezclado acá En un estudio En el único estudio En Chile Que hay Con energía solar Y el próximo disco También Lo grabamos aquí mismo Entonces tiene toda una connotación Del medio ambiente De no contaminar Y de estar En un espacio De naturaleza Que te da Motivo para O te incentiva A la creación ¿Verdad? Sí De espacio aquí En donde primero Estamos poniéndonos Overall Con el tema Del medio ambiente El hecho de que Se habla tanto De la energía renovable Se habla Harto de reciclar Etcétera Etcétera Entonces El hecho aquí Se demuestra Con que Peter Ron Ya desde Ya desde 2019 Que venimos trabajando Acá en el estudio Justamente para cuidar Un poquito el planeta Solo Esta vez Voy a recordar Para creer Que solo Fue un deseo En quererte Nuevamente Retener Dime si es verdad Que yo Dime si es verdad Que tú no estás En mí Todo Se me nubla Tu cuerpo Ya no está No es para mí Dime si es verdad Que yo Dime si es verdad Que tú no estás En mí Dime si es verdad Dime si es verdad Que yo Dime si es verdad Que yo Dime si es verdad Que yo Dime si es verdad que tú no estás en mí Dime si es verdad que yo Dime si es verdad que tú no estás en mí Dime si es verdad Dime si es verdad Que tú no estás en mí Dime si es verdad Dime si es verdad que tú no estás en mí Que aún no puedes olvidar Dime si es verdad que tú no estás en mí Quisiéramos saber más acerca de su estilo musical Y de la conexión que tienen con su público Bueno si de estilo Empezamos con un estilo que es más bien Más rock clásico setentero Porque igual Habían otros integrantes que también Las personas que vienen Vienen de esa época Más Medio Lep Zeppelin Medio Deep Purple Medio Black Sabbath incluso algunos Pero a medida que se fue integrando Más gente a la banda Y gente más nueva Se fue cambiando el estilo O fue mutando el estilo Y actualizándose Ya nos pusimos más noventero Claro si al final de cuentas Bueno el plus que tiene Peter Ron Es que tratamos de hacer música Desde el rock Que sea energética Con contenido social Y que la gente pueda saltar y vivir Siempre esa connotación Ha estado presente Y ahora claro Con la llegada de nuevos integrantes Hemos estado incluyendo Más influencias dentro de esa misma área No tan solo del rock Con Queens of the Stone Age Foo Fighters O Royal Blood O White Stripe incluso Sino que también estamos abiertos A experimentar con texturas sonoras distintas A las que convencionalmente se asocia el rock Ahora como que estamos Siempre en constante búsqueda Por enriquecer nuestro lenguaje Y así mantener la conexión con el público En la medida que van pasando los años ONG Ranita de Darwin En Valdivia Región de los Lagos Fundada en el año 2016 Es la primera ONG en Chile Dedicada específicamente a la conservación A la investigación y a la difusión De los anfibios en Chile Y sus hábitats Hola amigos de Desenchufate en el Cerro Fest Somos ONG Ranita de Darwin Y trabajamos en el sur de Chile Para la protección de las ranitas Nuestro programa de conservación de tierras Yo protejo mis ranitas Busca generar alianzas Aconsejar y prestar asistencia técnica A propietarios privados Cuyos terrenos poseen un hábitat adecuado Para los anfibios al sur de Chile Las ranitas y zapitos Quienes son cruciales en el funcionamiento De los ecosistemas Son los animales vertebrados Más amenazados del planeta Y lamentablemente Están en problemas Proteger la vegetación nativa Minimizar la extracción de leña No usar pesticidas Y evitar el exceso de iluminación exterior Son algunas de las cosas que podemos hacer Para proteger a estos amenazados animalitos Sigan disfrutando de este gran festival Y sigamos trabajando Para la conservación de nuestra naturaleza Adrián Salas Adrián Salas Es un músico multi-instrumentista de 26 años Oriundo de San José de Costa Rica Actualmente es parte de tres proyectos musicales La Máquina Salvaje Katomi Wan Y recientemente dio inicio a un proyecto solista Con el sencillo Corazón Se ha presentado en distintos festivales nacionales Adrián Salas Hoy nos presenta sus canciones Ojos Violentos Y Cortas Y Cortas Y ojos violentos Sé que vienen por ti cuando te escapas Cuando ofreza esta ciudad Y esa mira Y esos ojos violentos Me miran con amor Hacia falta quemar todo alrededor Si algo noté Cuando estaba dentro Es que no podían soñar Y si algo colté Por creer que era bueno Realmente lo hacía amar Pero siempre es igual Entre más lo esperas Y esos ojos violentos Me miran con pelo No hace falta quemar todo Todo al reino Porque la ciudad Ya está en llanes Mira lo que digo Lo que voy a decir Pero no podrás parar El fuego ya te va a alcanzar Y hasta que esta llama se apague El fuego no se irá ¿Qué opinión tienes De todas las especies Que ya han desaparecido Y que mayormente Los responsables somos Los seres humanos? Creo que es muy triste Que nosotros como especie Hayamos sido los causantes De las extinciones De muchos animales Porque de cierta manera Le estamos arrebatando Al futuro de la humanidad Poder disfrutar Y apreciar Criaturas tan hermosas Que han estado En la tierra Y espero Que en los próximos años Podamos dar un giro Y cambiar la manera En la que como especie Estamos tratando al mundo Cortas todas las flores Que llevas No vasca Y la ilusión que tú creas No está en la muerte Ni está en tu casa Y eso que traes No se encuentra ¿Dónde estás? Oh, sentada Ah, cortas Todas las flores Y tú llevas Y tú llevas Como vasca Y la ilusión Que tú creabas No está a la muerte Ni está en tu casa Y eso que traes No se encuentra ¿Dónde estás? Oh, sentada Es un gusto saludarte Platícanos cuándo Desde cuándo Y cómo fue la forma En la que tú sentiste Que tenías que hacer música Para que todos te escucharan Bueno, y la razón Por la que yo decidí Empezar a tocar música Fue porque Muchas veces Me encontraba en situaciones En donde quería decir algo O expresarme Y tal vez Hacerlo de una manera Directa Se me dificultaba Y la música fue Una gran herramienta Para poder Decir las cosas Que quería decir The Power of Rainbow Es una banda De synth pop Residente en Berlín Creada por Belén Zanni Y Daniel Pierattini Belén es quien compone Desde su pasión Por la música pop Y debuta en este Su primer proyecto profesional Junto a Daniel Quien tiene una extensa carrera Como sonidista Músico Y productor De estilo rock Con ustedes Desde Alemania The Power of Rainbow Con las canciones Tell Me Y Waking Up Waking Up Again This time I'll try To be good To myself Freedom Is the way To hold you back Until I get My share Can someone Lie to me So many times It's hard For me To trust Your heart Every single day I hear your little voices In my head Falling to pieces Crashing on the freeway Growing back behind the sorrow Chasing rainbows Chasing rainbows Under the fall I wake up Wake up I wake up To the sun I wake up Wake up I wake up I wake up To the sun Crossing down the line Crossing down Crossing down I should've stayed behind And watched the sun Never ending game Only the young guys Will rewrite the play No matter what we say It's never right Don't talk to me As if you're good and kind Every single day I hear your little voice Inside my head Falling to pieces Crashing on the freeway Growing back behind the sorrow Chasing rainbows Bones under cover Bones under cover I wake up Wake up Wake up I wake up To the sun I wake up Wake up I wake up To the sun No, 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 no No, no, no En muchos de los países desarrollados aún consiguen energía en base a estas plantas de energía nuclear Considerando los pros y los contras, como las desgracias que pasaron en Fukushima y en Chernobyl ¿Creen ustedes que se puede considerar una estrategia así en Chile? Bueno, nosotros creemos que Chile en este momento no está preparado como para tener una planta de energía nuclear Ni dos, ni tres, ni cuatro Porque creemos que hay muchas cosas que solucionan primero en base a protección social A protección del medio ambiente Hay muchas cosas, muchos detalles y cosas importantes que no se han resuelto en Chile con respecto a eso Por eso existen casos como los de Ventana o Pascualama o tantos otros casos Por lo tanto no los vemos tan viables En cuanto al desarrollo Creemos que las energías van por otro lado La búsqueda del sustento propio de la energía Sentimos que va más por el lado de la energía renovable De la energía eólica o la energía fotovoltaica Que es lo que se está desarrollando realmente a nivel mundial Hay países que ya están dejando todo el tema nuclear Aquí mismo en Alemania Y hablando de que simplemente el simple hecho de que Chile sea un país en el cual hay terremotos constantemente Ya lo hace súper peligroso para la gente que trabajaría en una planta nuclear Así como para todo el pueblo Como por otro lado Desde el primer momento De mucho más Mi ojos al Señor Estoy� study Dejando que el juego comienza De esta vez Estoy romping Todas las ruedas Cale Me Si Estas listo También Hagate ¡Gracias! 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 Allí también hechos sonidos que ya no son del SIMPOP sino que ya podrían ser de la música electrónica Así que es como que yo diría que ya estamos haciendo música electrónica con esa influencia de los 80 Cuando partimos sentíamos que de todas maneras teníamos visiones musicales distintas pero que las podíamos combinar y eso también nos da un abanico más amplio entonces ahora ustedes acá en el festival pueden escuchar nuestras dos canciones que van por una línea más dance quizás pero también tenemos una línea más oscura que como dice Belén está en nuestro tercer single y último que hemos sacado que se llama Let Me To The Fire y que ahí exploramos texturas más oscuras, armonías más melancólicas y también en el cuarto single que vamos a sacar ahora dentro del mes de septiembre también va por una línea más oscura y melancólica y con respecto a la situación en Berlín nos hemos dedicado al último tiempo más que nada a la producción de nuestro primer EP y ya que no ha habido la posibilidad de tocar por lo menos para este año así que pensamos que nos estamos concentrando en terminar de producir y producir para poder postular a festivales y conciertos para el próximo año porque acá se acaba de abrir todo hace dos meses recién entonces ha estado súper paralizado todo el mundo de la cultura, de la arte escénica, de la música así que esperamos claro, empezaron a abrir las cosas hace dos meses las bandas todavía casi no están tocando en lugares, en clubes o cosas así entonces como nosotros partimos justo en medio de la pandemia a lanzar nuestro sencillo no hemos tenido la oportunidad de tocar así que acá en el festival es nuestra primera tocata así que espero que la disfruten Cerro Caracol, el primer parque de carácter metropolitano de regiones ubicado a pocas cuadras del centro de Concepción posee implementados ocho miradores y dos anfiteatos de miércoles a domingo un grupo de monitores realiza visitas guiadas y además avistamiento de aves a esto se suman los ciclos de charlas y cine en el aire libre para la comunidad con el objetivo de dar un espacio que conecta la ciudad con el medio ambiente y ser un aporte educativo, cultural y deportivo para toda la ciudad El parque cuenta con la administración del MinBus desde el año 2014 ahí hemos empezado a trabajar en integrarnos más hacia la sociedad civil haciendo actividades diarias, tenemos actividades de martes a domingo Este proyecto en sí es una buena práctica de inclusión social ha sido un trabajo que hemos hecho con la comunidad bastante bonito durante harto tiempo la idea de poder contarles a los niños un poco de las labores que se hacían en el parque para que después cuando ya pudiera la pandemia permitirles venir a conocer este mismo tipo de actividades que se desarrollan Se ha arreglado para que la gente venga a disfrutar de un espacio que está al lado de la ciudad prácticamente cuadras de la Plaza Independencia de Concepción Así que bueno, yo quiero dejar a todos invitados que revisen nuestras redes sociales Parque Cerro Caracol Josef Salvo es un músico y compositor italiano radicado en Chile hace más de 12 años En Italia participó en distintas manifestaciones musicales Academia di San Remo Premio Battisti Big del Domani Entre otros En diciembre de 2019 publica su primer single Valentina Grabado en Estudio del Sur Actualmente trabaja en la presentación y difusión de su primer disco Sociedad Capital Con ustedes, Josef Salvo Y sus temas Sociedad Capital Y Mar Abierto Yo me quedaré Dentro de mi pensamiento Y no cambiaré No soy de los que mienten Hay una sola idea que me hace temblar Percibir la voz Que me va a llevar Donde no quiero estar En un solo momento Hay una sola idea que me hace temblar Prisioneros del mundo Dentro la ciudad Respirando profundo No se vuelve atrás Me gusta soñar Quedar a mirar Tener la ilusión Del pleno control No, 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 no Y donde está No, 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 no La libertad Le vano del suburbio a menos Sociedad Capital Yo me quedaré Es un mundo violento Y lo lograré Lucharé contra el tiempo Es la sola idea que me hace temblar Chita, chita, chita Lucharé contra el tiempo Chita, chita, chita Soñar, quedar a mirar, con la convicción de un mundo mejor. No, 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 ¿y dónde va? No, 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 la humanidad. Lejano del suburbio ameno, sociedad capital, sociedad capital. La, 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 sociedad capital, sociedad capital. Hola Josep, sabemos que hace años ya estás en Chile. Dinos tú qué opinas de lo que pasa acá en el mundo, también con estas zonas de sacrificio. todo porque necesitamos una economía mejor necesitamos producir necesitamos crecer más y al final generamos ecocidios y si hacer el rodaje de estos vídeos aquí en la zona de sacrificio de laguna verde para a punto meter en evidencia y denunciar la falta de responsabilidad del hombre hacia la naturaleza no tendremos ningún progreso y ningún futuro sin respeto por el medioambiente y la sociedad en que vivimos yo digo basta con la zona de sacrificio y quedará mirarse en torno al amanecer buscar el mejor retorno y si no lo haré tú que me dirás y se tira un vacío inmenso dentro de mí aunque solo por un momento pensando en ti y tú dónde estás ahora aprovechando el tiempo un respiro acariciando el viento yo lloro perdido en el inmenso aún solo porque me encuentro en mar abierto contra viento mar abierto 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 ¡Gracias! 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 Pretendo muy pronto de empezar a hacer show en vivo para poder presentar mi material al mundo. Y sobre todo, considerando que uno de mis pilares favoritos es el respeto y el amor por la naturaleza, seguiré fomentando estos valores. Gracias. Séptimo invitado, Santo Domingo, República Dominicana. El año 2003 editan su primer álbum, Tiempos de Sal. Su sencillo, Tiempos de Sal, logró colarse en el número uno de algunas emisoras. Un lujo para esos tiempos. El año 2019 editan su segundo álbum, Almas de Arena. En mayo del 2020, estando todos en cuarentena, graban el sencillo Somos Más, buscando llevar una gota de esperanza a quienes la escuchen. Séptimo invitado, nos presenta las canciones En Espiral y Polvo. ¡Gracias! 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 ¡Que respirar! ¡Que respirar! República Dominicana, como la mayoría de países que tienen bosque nativo, están lamentablemente sufriendo una deforestación espantosa, en donde dañan estos ecosistemas y asimismo dañan todos los seres vivos que dependen de ella. ¿Qué mensaje podrías darnos? Venimos de una isla hermosa, Santo Domingo, República Dominicana y queríamos decirle que esta es una isla que nos sentimos muy bendecidos porque en muchos aspectos tenemos cómo disfrutar de todo tipo de terreno, todo tipo de ambiente en la naturaleza y por eso, como isla, queremos llamarlos a todos a que mantengan el cuidado del medio ambiente. Nosotros hacemos una talla titánica por mantenerlo, empujando a las autoridades a tomar decisiones, pero sobre todo a tomar conciencia en nuestra casa, en nuestro entorno, en nuestro barrio. Así que ya saben, a cuidar el planeta, cuídense mucho, disfruten de estas canciones. Hoy me siento que falta y sobra tiempo. No existen las palabras, no hay más que hablar Once behind you, tension flows around you Despite the voice of my soul Y sin saberlo somos sombras Y sin quererlo somos sombras Hiciste daño, ya sé que lo lamento Buscando la respuesta encontrarás Lies will rise, sunset never die If only tonight you regret Y sin quererlo somos sombras Y sin saberlo somos sombras Las luces llegan y el retorno A quien oculta la acción Solo No 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 Sin saberlo somos sombras Sin quererlo somos dos Las luces llegan el retorno A quien oculta la pasión Y sin saberlo somos sombras Y sin quererlo somos dos Queremos saber por qué adoptaron el nombre de séptimo invitado y cómo definen su propuesta musical. Nos llamamos este invitado no es por nada cósmico ni nada trascendental básicamente nos llamamos así por un videojuego que tenía ese nombre en inglés y buscando y buscando pues es porque se ocurrió en el momento y hasta hoy ya veintitantos años después pues nos llamamos así y estamos muy orgullosos de nuestro nombre. Patricia Marroquín es la creadora del taller Patalba. Este taller se dedica al diseño de vestuario con reciclaje textil. Ella costumiza prendas con intervenciones a mano con bordados en pedrería y pintura. Conozcamos este nuevo emprendimiento donde la economía circular y el reciclaje son las estrellas. Hola, mi nombre es Patricia Marroquín y soy la creadora de Patalba taller. Reciclaje textil principalmente. Actualmente me he dedicado a customizar prendas antiguas. Darle vida nueva a una vieja prenda para que evitemos botarla. Con aplicaciones, con bordados, con pinturas hechas a mano. La idea es darle una identidad, la identidad del cliente que se manifieste en una prenda. Y así obviamente estaría ayudando a reciclar y a reutilizar. Espero que les guste. Síganme en mis redes, en TikTok también. Y nada, espero sus mensajes. Si quieren reciclar alguna prenda, ya saben, contáctenme a Patalba taller. Chau. Muchísimas gracias a todas, a todos por haber estado presentes en esta séptima versión del Desenchúfate en el Cerro Fés. A los artistas, a los medios de comunicación, al público, a todos quienes trabajaron detrás de Bambalinas para que este festival saliera tan bonito como salió el día de hoy, el día de ayer y antes de ayer. En nombre de nuestra Casa Escuela Ecológica La Verónica, bajo este cielo estrellado, en una fría noche de septiembre, en la zona central de Chile, Culiprán, Melipilla, les decimos Paola Bichuflora, Jorge Roquebicho, muchas gracias y hasta una nueva versión de nuestro Desenchúfate en el Cerro Fés. Desenchúfate en el Cerro Fés.